Esta mujer que nos hace el honor de tenerla en el programa es una de esas personas que llegan a nuestra patria y echan raíces y le dan su corazón y su talento a nuestro país. Y hay veces que cuando hablamos de la Junta de Control Fiscal y todas estas cosas que vienen de allá y nos molestan, nos tiene que molestar también el que no tengamos nosotros la potestad de decirle a May Peters, quédate en Puerto Rico, entra y sale cuando te dé la gana porque te queremos aquí y nos has dado muchísimo. Por lo menos nosotros en nuestro programa lo podemos hacer. Ramón, te dejo con May Peters. Mira, Silverio, sí, siguiendo esa línea, May Peters es, digamos que es de minoría, mujer, exiliada, músico y trombonista, o sea que no es lo más usual. May, bienvenida. Hola, Ramón. Bienvenida acá, que es lo que hay. Tuve la oportunidad de grabar un disco que hiciste que se llama Tributo del Tambor y el Trombón a la Mujer Boricua. En clave de Mujer Boricua. ¿Tú conoces Teguando, mi amor? Yo grabé en ese disco. Songs of the Keys of Life, my dear, that's it. Yo grabé en ese disco, muy lindo. Hay grandes músicos ahí trabajando en el proyecto. Sí, gracias. Vamos a hacer, de hecho, un tema de ese disco, ¿verdad? Sí, tú sabes que eso fue un homenaje de nuestro amigo Eric Figueroa, un homenaje a las compositores puertorriqueñas. Y yo estoy bien contenta, bien honrada de dejar este álbum aquí en Puerto Rico. Yo, porque yo me voy en dos meses, yo voy en dos semanas para Ola. Te han presionado a que te vayas, ¿verdad? Ya, no me dieron la green card, así que, oh, claro. Bueno, pero se queda un disco acá. Vamos a tocarlo, May, un tema, un medley, a Mirta Silva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!